En el ayuntamiento ya formalmente tenemos autorizada la firma digital, no solamente va a hacer que nuestros trámites internos sean más rápidos, sino que nos vamos a ahorrar papel, nos vamos a ahorrar tanta tramitología y ahorita con los 59 trámites que tenemos estamos facilitando también para ustedes una gran cantidad de temas dentro del propio ayuntamiento. Vamos a seguir trabajando y vamos a heredar a la próxima administración esta plataforma para que la sigan mejorando, que la sigan ampliando y no puede haber marcha atrás en cuestión de la tecnología y sobre todo hacer la vida más fácil para los tijuanenses y desde una computadora en su casa o un teléfono electrónico, un teléfono inteligente pueden estar haciendo todos los trámites. Gracias. 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 Gracias.